No, no, no puedo creer amigo, esto es increíble, inaudito amigo, inaudito, esto no puede estar pasando, esto no puede estar pasando guacho Volvemos a finales del 2018, ustedes saben obviamente que la sección alatoriamente desastroso comenzó con el primer episodio Pero lo que poca gente sabe es que hubo un capítulo, vamos a denominarlo piloto, donde agarré una isodaf y alatoricé los personajes Creo que el título de ese video era mods de Dragon Ball Z en alatorio, no era muy creativo con los títulos al igual que ahora Y bueno, ya será bastante obvio, era esta iso de Dragon Ball Z que era la V4, bastante histórica en su momento, como dije fue a finales del 2018 que salió esta iso Muy recordada porque comenzó todo el tema del Goku Super Saiyan 10, acá apareció por primera vez y creo que ese gusto ya estaba antes Pero ahora como que se ganó más que nada la fama de un mod bastante chetado y bueno, eso nos llevó a lo que tenemos actualmente Como digo, esta es la V4, que bueno, sería, no era una iso tan de Dragon Ball Z, o sea, pudo haber sido más de esa serie O bueno, por esa, como podemos decirlo, podría corresponder más a esa creación de fans, pero claro, en esta iso no estaba Tablos con el Spirit Killer Así que no era tanto de AF, posteriormente el creador se avivó, entendió la esencia y colocó al Spirit Killer como personaje aparte Y pues bueno, quizás no se la hizo más arpada de AF, quizás no tenga barras adaptativas, pero fue la que, en la que hice el primer alatorio que subí al canal Así que bueno, para hacerle honor a ese video y para recordar un poco esta iso, decidí grabar un alatorio acá Sí, toda esa introducción para decir por qué estoy grabando una alatoria acá Pero bueno, gente, antes de comenzar, como siempre, la dificultad muy fuerte y las transformaciones activadas, ¿ok? Recordarles que puede dejar todo su poderosísimo medulike y todo lo que está viendo este video se puede suscribir al canal Así llegamos a los 495.000, tenemos que llegar a esa meta Costó bastante salir de los 493, ahora somos 494 Si todos se suscriben podemos llegar a los 495.000, por decirlo de otra manera, si no suena tan redundante Y ahora sí, pónganse cómodos que comenzamos con esto Primer personaje para mi equipo, tenemos a, en este caso, a Vegeta Super Saiyajin Perfecto, una transformación de Vegeta que pertenece a una historia creada por fans Y bueno, como casi todo lo que vemos por aquí Continuando con mi equipo, segundo personaje de la Meduneta Tenemos a Vegeta fase 5, ok Super Saiyajin perfecto, fase 5 Dos versiones de Vegeta bastante interesantes Trataré de no transformarme tanto en esta ISO, depende también de lo que haga la CPU Si se transforma, yo también me iré transformando Tercer personaje para el equipo de la Meduneta Todos alentando porque vamos por otra victoria Tenemos a Tarles Super Saiyajin 4 Es como muy AF, pero tampoco se va tan a la mierda como en las ISO actuales Así que tampoco vamos a ver, no sé, un... Mira, fíjense que incluso la fase 5 tenían estos diseños No eran los que ya son más conocidos Incluso la otra fase 10 era esta Estaba esta fase 12 que era para Moss del Tekashi 3 Después se agregaron los nuevos diseños que fueron más conocidos Y vamos a continuar con esto, el siguiente personaje para nuestro equipo Con Tarles y los dos Vegeta Tenemos a Kurisa Bueno, está bien, no los subestivemos El hijo de Freezer está por acá Que este creo que no es canon Pero creo que es oficial O sea, no sé, es un poco confuso el tema de Kurisa Pero bueno, vamos a continuar con esto gente Vamos con todo Tenemos a dos Vegeta, un Tarles y un Kurisa Y vamos a terminar con el quito personaje El cual es Goten Super Saiyajin Bien, como digo, es bastante notárgico estar acá El video yo lo subí en 2019 a principio O sea, casi, o sea, estamos a finales de 2022 20, 21, casi Si llegamos, o sea, si ver este gameplay en 2023 en enero Serían 4 años creo Si no, si no calculo mal Si, 4 años Así que, esto es una banda de tiempo Y vamos a seguir con esto Con el equipo de la CPU Acá es donde la lateralidad tiene mayor peso Vamos a comenzar con VG Trunks Es la fusión de Beta y Trunks Si me acuerdo que este personaje aparecía En una contraportada De Budokai AF O bueno, de los CDs de Dragon Ball AF Acomprendiendo a la fusión de Beta y Trunks Tenemos a Segundo personaje A Kamba Super Saiyajin 5 Bien, acá ya tenemos un poco lo que era Dragon Ball Heroes Y se le mezcló acá con Kamba y la fase 5 Puede ser bastante peligroso Así que mucho cuidado con el equipo de la CPU Le puede tocar la fase 10 Y si le llega a tocar la fase 10, amigo Sería primero un dolor de voz Porque me va a hacer mierda Pero aparte sería bastante histórico Porque como digo, en esta ISO Fue donde apareció por primera vez Continuando con esto tenemos a Mecha Goku Super Saiyajin 4 Me parece que tenía el poder máximo infinito Así que bastante cuidado con Esta fase de Goku La verdad, un equipo de la CPU bastante variado Y también interesante Será una detalla muy entretenida Continuando con este cuarto personaje Tenemos a Goten Super Saiyajin 5 Que bueno, se mantiene en su etapa niño Al parecer Veremos si el model es así O si tiene una etapa adulta Y por último, para completar El equipo de la CPU Quinto Guerrero Como dije Puede ser la fase 10 Puede ser el Booser Puede ser algún personaje Evil Acá también estaban bastante rotos Vamos a verlo ahora mismo Quinto personaje para el equipo De la CPU Cierro los ojos y lo abro Bueno, uy, bueno Como que pegó en el palo Es parecido Es como Yo tengo un amigo que te cobra más barato En vez de la fase 10 Que está por acá Tocó un Gohan fase 10 Pero la fase 10 anterior Bueno, la verdad Un equipo bastante peligroso Mucha variedad Personajes muy fuertes Como puede ser esta camba Va a estar muy piola esto El tema del Budokai Me gusta Pero vamos a poner algo distinto El tema de Trunks A ver cuál es Uy, suena Uy, esto puede estar bien Y un escenario completamente aleatorio Creo que Pipe Game Quiere ser que Adore de la FI Se llevó hasta la V6 Y bueno Hubo bastante cambio Entre versiones O sea, literalmente Parecen hisos Completamente distintas Y toca el torneo del poder En su etapa media Así que bueno gente Un viaje al pasado Y comenzamos Con esta batalla No te metas con Vegeta Porque puede irte muy mal Les advierto Que mejor no se atrevan De hecho Comentarles que hay Hisos Que son bastante antiguas Y a pesar de todo Dan bastante nostalgia Obviamente no estaba El modín tan avanzado Como ahora Recuerden Ni una palaquita menos Giremos la palaquita Despacito No, bueno Pensé que se le devolvía Pero bueno La verdad no sé Va a ser bastante interesante Recordar esta versión antigua O sea, como digo Hay versiones del Tekashi 3 Que son pues Tienen sus Muchos años Y digamos que En esa hizo encontrar un mod Que actualmente No aparece más Lo cual es bastante Pues no sé Épico O sea que No sé Por ejemplo Habían Es que ahora no Ahora no se me viene a la mente Un mod Pero bueno Como digo Antes existían mods Así que Que bueno Digamos que ya no están actualmente Y son bastante Bueno Lo contrario Por ejemplo Al Evil Gohan Super Saiyan 12 Que ese personaje Pues fue bastante Popular En la hizo de AF Y actualmente Sigue estando vigente Y sigue siendo bastante roto Pasa que ahora ya Los niveles de poder de AF Se fueron un poco a la mierda Con la fase infinita Y demás Creo que me quise conectar La ulti Y bueno Con el daño que le hago Tiene pinta de que Este alatorio va a durar bastante Pero bueno Como a ustedes les gusta Alatorios muy Extensos Así estamos un rato largo Hablando y demás Y bueno De las cosas que me gustaría comentarles Es que vi El capítulo Del manga No voy a hablar mucho de eso Solo que Sorpresivamente A diferencia De la saga de Granola En el manga Que yo al principio la vi Y ya te digo No me daba muchas ganas de verla No me motivaba bastante Pero esta Como que me quedé con ganas de ver más La verdad Toma todo el tema De Goten y Trunks Y demás Como digo No voy a hablar mucho de ese capítulo Para que lo vayan a ver No espolearles mucho Pero solamente un par de detallitos Como por ejemplo Me parece curioso Que Trunks Adulto Le tenga miedo a los fantasmas Teniendo en cuenta Que la técnica Una de las técnicas Más poderosas de Goten Era Pues Spawnear Por decir de alguna manera Fantasmas explosivos Pero bueno No sé Fue bastante un capítulo Que me quedé con ganas De decir A ver que va a suceder Por ahí Muy interesante Vamos ahí Perfecto Ahí Y como digo No vamos a hacerle bastante daño No recuerdo Cuánta guerra salud Tenían estos personajes Y bueno También me gustaría comentarles De que De que estuve Viendo varios videos Y bueno Yo como no pude Ir a ver a la selección Que fue a Buenos Aires Porque yo no vivo ahí Estuve viendo videos y demás Y agradezco a Dios De que no le haya pasado Nada a los jugadores Ya que la verdad Están bastante expuestos Valero Que nos hayan tenido así Contacto cercano Con algún loco Y bueno A ver Hubo uno que estaba bastante cerca Que bueno Espero que esté bien Pero bueno Como digo Espero que los jugadores Estén bien Me alegro que no les haya pasado nada Estoy bastante preocupado Si les soy sincero Tipo Tenía miedo que les ocurriera algo Y bueno Por suerte A ellos no les pasó No les ocurrió nada De hecho A mi lo que me pasa Es que como digo Puede ser que uno No quiera hacerle daño A los jugadores Pero Por el nerviosismo Y por el momento De estar apurado De a lo mejor Querer decirle algo Que no sé Por ejemplo Quiere agarrarle el brazo Capaz que uno No mide la fuerza Le agarra el brazo fuerte O le quiere No sé Le quiere agarrar el brazo Y le termina golpeando O le lastima sin querer Y algo que puede llegar a pasar Pero Bueno Conmigo me alegro que estén bien Y bueno Igual también Estas festividades O bueno Estas Estos festivos que se hacen A veces Hay gente que sale lastimada Espero que esa gente Que se haya lastimado Esté bien Que no le haya pasado nada Vi a uno que se hizo mierda A las rodillas Literalmente Vos pensás que las rodillas Se flexionan Pues bueno El que se fracturó las rodillas Pues las extendió De manera bastante O sea Se las metió para adentro A las rodillas O sea Bastante feo ese movimiento Pero bueno También la mala suerte El chaboncito Para caer así En vez de caer de culo O de espalda O incluso Golpeándose la cabeza Que eso Hasta no sé Dependiendo del impacto Del golpe Hubiese sido mejor Que fracturarse las rodillas Vamos a hacer un choque Una vez más Yo no aprendo Lo siento Quiero hacer un choque Todo el rato Para que estén Más entretenidos Para ustedes Y bueno Por estos últimos Aleatorios En isos de af Y que duran bastante tiempo Quiero que ya dejen Su poderosísimo Medulite O bueno También me comenten Si les gusta también Aleatorio así O prefieren No sé Algo más canon Algo más crossover Algo de ese estilo Y no tantos aleatorios Que duren 300 millones de horas Ustedes me lo comentan Y bueno Esto siempre viene bien Para colocarlo de fondo Yo también Yo por ejemplo Suelo colocar Mucho de fondo En muchos videos Hay otro que sí Por ejemplo Me pasa de que Por ejemplo No sé Estoy jugando algo Y pongo un video de fondo Y justo No sé Estoy en la final De una partida Y de repente Escucho al youtuber Decir Miren este detalle Que está Vamos a ver a continuación En el video Yo quiero verlo Pero no puedo Porque estoy jugando la partida Pero bueno A veces está bien Como para acompañar Y demás Aparte muchas veces Muchos de ustedes Me comentaron eso De que me colocan De compañía Y demás Y bueno Como les venía diciendo Ah sí El tema de los festejos Que a veces Pueden se enfocar En que la gente se lastime A mí lo que me pasó Es que estábamos saltando Y alguien me pegó Una piña En el codazo O sea Una piña en el codo Y lo tenía bastante dolorido Que bueno Ya ahora no me duele tanto Ustedes saben que Como lo comenté anteriormente Soy indestructible Así que no me va a pasar nada Pero Pero bueno Digamos que no No me ocurrió nada O sea Eso fue lo máximo O sea Quizás Ocasiones en las que Perdí el equilibrio Y casi caigo En una multitud Y demás Porque éramos mucho bajando Y la gente empujaba bastante Y bueno Me molestaba un poco Para bajar las escaleras Pero aún así Bien O sea Dentro de todo Vamos a recuperarnos Ahí Y bueno Qué sé yo Al fin y al cabo Los campeones del mundo Fetejan como quieren Vamos a ver De momento Sigue teniendo sus barritas En este caso Para esta modificación Del BT3 Con color Pues de color blanca Ya Yo la sigo peleando Ahí con vegeta Super simperfecto No Súper simperfecto Completo No ¿Cómo era? Así Perfecto Bien En el hombre La técnica Me dio la respuesta Ojo Qué buena Esa evasión Me salvó la vida Y como digo No le saco tanta salud Estoy al horno Y bueno Igual yo soy sincero Si en un futuro Pues Ya lo comenté En un momento 2023 Es bastante incierto Pero a mí me gustaría En un futuro Tipo En vez de Si se da la posibilidad Pasa que tengo que estar seguro De que se haga todo bien Me gustaría Me encanta Porque me quedé con el efecto Y realmente no tengo El poder al máximo Ahora si lo tengo A ver Tengo una teletransportación Que costaba 2 o 1 A ver Vamos a probar Cuesta 2 Pero yo me voy a acercar Bueno ya me localizó Igual Cuidado de esquivo Me manquice eso Ahí Bien Está Si una vabora gigante Perfecto Si Nice Se la conectaré Bien Espero que no crashe No creo Pasa que esta técnica Suele ser bastante peligrosa A veces Y bueno Como les venía diciendo Gente a mí me gustaría Pero si es seguro De que pueda ocurrir Me gustaría en un futuro Corte subir así Gameplays Del Tekashi 3 Capaz que no solo así pelea Sino Cosas a lo mejor Como curiosidades O detalles del BT3 Pero a lo mejor Subir videos semanales O incluso hasta Videos cada 2 semanas Porque estén bastante bien Producidos La verdad Pero Con la seguridad De que esos videos Le van a ir bien Por así decirlo Creo que estaría Bastante mejor La verdad Vamos ahí Pasa que también Se me tienen que ocurrir Ideas y demás Cuidado Vamos ahí Perfecto Vamos ahí Una vez Lo hacemos así Le lanzo una técnica No la ulti Para una sesión Nuevamente Bueno Kamba Le hicimos mierda Con este Vegeta La peleamos bastante bien Diría yo No se copinarán ustedes Y A ver Si pongo un par de piñas Lo dejo a Bien Barritas verdes Bueno La verdad Se bancó dos peleas Este Vegeta No lo derrotó Pero la verdad Bastante orgulloso De este Super Sashin Perfecto Y bueno También les digo Estoy bastante contento De que ahora puedo grabar A la actualmente Esa trozo más cómodo Antes era muy complicado Pero ahora podemos grabarlo Así que estoy bastante feliz Puedo hablar Todo lo que quiero Y demás Cuidado Bien a todo gas Vamos a ver Si una fase 5 De Vegeta Puede derrotar A este Kamba Ahí está Let's go Bien Vamos a pasar por abajo Y creo que tendría que empezar A nuestro par de técnicas Para que veamos Cuáles son las que Las que posee Este Vegeta fase 5 Y bueno Yo me acuerdo Esa vez Que bueno O sea Yo realmente La primera vez que probé Mod de AF Fue en el Budokai AF No en el Tikachi 3 Y yo me acuerdo que Yo lo había jugado Y de las primeras veces Que tenía internet Yo lo que hacía Era buscar mod de AF Pero acá en el Tikachi 3 Y algo que hasta la actualidad No existe Pero a mi me gustaría O sea que es muy complicado Modificar esto Me gustaría De que se trata de adaptar A hacer algo Como en el Budokai AF Pero en el Tikachi 3 Con modo de historia y todo Que se trata de adaptar O sea Modificar los personajes Reemplazarlos y demás Incluso crear modo de historia nuevo Con modo de AF No estaría nada mal la verdad Lo que pasa es que para eso Quizás sería mejor Porque la gracia también Del Budokai AF Que era el 3 modificado Es que obtiene modo de historia En el que podías ir volando Y demás Y era bastante piola Pero no sé Yo espero que en un futuro La modificación del modo de historia Sea bastante más accesible Y se pueda modificar De manera más fácil A diferencia de Ahora que no se puede hacer tanto Que bueno Justamente el Budokai TKH4 De los que más resaltó Fue su modificación En el modo de historia Lo cual fue increíble Que bueno O sea Quizás hay gente que me diga Bueno Si tan complicado es Como hizo el TKH4 O sea que el TKH4 Lo que muy poca gente sabe Es que realmente Los que modifican El BT4 Son así De los primeros modders O sea Son de los que descubrieron Muchas cosas Como modificar Muchos aspectos del juego Y que posteriormente Su conocimiento Lo compartieron Para que más modders Surgieran Y aprendiesen a modificar Este videojuego La cosa es que bueno Dentro de ello Encontramos a El creador Que bueno Es el que sube De modificarlos Pero claro Hay que tener Bastante paciencia Porque el modificar El modo de historia No es tipo Modificar tres cositas Y demás No hay que Cambiar muchos aspectos Y pues propiamente Son bastantes archivos Que pertenecen A un escenario Del modo de historia Pero bueno La verdad siento que No sé A mi en mi ISO Me gustaría en un futuro Darle uso al modo de historia Ahora actualmente No bueno Ya se lo voy a decir Un spoiler Pero bueno No tengo pensado Hacer algo O sea No tengo El modo de historia No se puede jugar Pero en un futuro Me gustaría hacerlo No le voy a decir Lo que tengo en mente Porque capaz que no lo hago O bueno Veremos que sucederá Pero yo tengo Algo pensado De momento No le vamos a dar Mucha utilidad De modo de historia Pero bueno Esa bomba ahí Perfecto Ya que se lo tengo Hoy me siento bastante O sea Hoy me desperté bien Hay veces que yo Admito que me despierto Bastante hecho mierda A pesar de que Duermo bastante horas Tipo Bueno A veces Duermo pocas horas Me despierto hecho mierda Duermo bastante más horas Que bastante más horas No son no sé 14 horas Obviamente Pero también me despierto He hecho mierda Pero no sé Me desperté bastante bien La verdad Si les soy sincero Me desperté bastante lúcido Bastante animado Pero bueno Ya derrotamos este Kamba Let's go Cuidado con este mecha de Goku Que puede dar bastantes problemas Vamos ahí Perfecto Y ustedes ¿Cómo conocían a un Dragon Ball Aft? Yo recuerdo Que bueno Lo conocí con la fase 5 En internet En su momento Yo lo había visto Y me llamó bastante la atención Pero Digamos que Por eso Cuando compré El Budokai Aft El videojuego Ya conocía Lo que era medianamente Aft Me acuerdo De todos los fanarts Y demás Historia aparte La clásica De que solo en Japón Se compartía Ya que Bueno Lo que pasa es que Fue como una combinación De todo En ese momento Dragon Ball Se decía que era satánico Que era de tal y cual Y claro Y con ese argumento Compartían De que Dragon Ball No se emite acá En En América Y solo en Japón Porque dicen que era bastante satánico Y si la gente Que era hasta prohibido Y demás O que incluso Los compartían en canales Así de América por ejemplo O bueno De Latinoamérica Pero lo hacían en canales Así de Que bueno Acá en Argentina Habían canales Que eran Estaban los primeros Las noticias Canales de deporte Y los dibujitos Después están los canales Más altos como 50 60 Que eran para películas Y otras cosas Y claro Esos canales Uno como que no le da Mucha bola Entonces lo que Me decían Era que En los canales altos Ponele A No se Los canales 50 60 Pasaban Dragon Ball Y que Bueno lo pasaban En horarios muy Muy de noche Y demás Me acuerdo Todos esos misterios Que había antes También me da nostalgia Pensar en Como mis amigos Y yo hablamos de eso Tipo como decíamos Si es que hace esto Y lo decíamos Como si fuese todo 100% real ¿Viste? Yo y los panas Yo y los panas En tercer grado Del primario Hablando sobre esas boludez Vamos ahí Super lejos Y bueno De momento Ah no Este no es el que tiene Poder a máximo Pero bueno Como digo Estaba bastante bien Volver a Esta ISO Es bastante simbólico Bastante nostálgico Pelear acá otra vez No hay cuidado Después me hace pensar O sea Es bastante loco Que bueno Ya para Enero del 2023 Igual yo lo hice Hace Hace Bastante Tiempo atrás Pensar que En enero del 2023 Es el gameplay De aleatorios Cumple 4 años Aunque como digo Yo antes Subía Tekkaichi 3 Desde hace mucho antes Vamos a crear un contenido Más secundario ¿Viste? Para descontracturar un poco Y demás Y después no sé Bueno vamos Pasemos de De secundario Primario Y ahí pues Lo empecé a subir Pero bueno Vamos ahí Vamos con las piñas Ahí Let's go Jo Y bueno Los que vieron el manga De Dragon Ball Super Me gustaría que Me compartan Qué opinan ¿Les gustó? ¿No les gustó? Yo no voy a hablar mucho Eso porque no quiero Spoilerlo Pero solo dije Ese detalle De los fantasmas Y bueno A diferencia de la saga Granola Lo cual a la larga Esa saga fue bastante buena Como que me daba No me daba tanta atención Ahora como que Esta futura saga De Dragon Ball Super Iba a ser Super Hero Pero no Super Hero Realmente Entonces me parece Me parece bastante curiosa La verdad Si les soy sincero Me llama muchísimo La atención O sea Estoy con ganas De ver el siguiente capítulo La verdad Vamos a ver Let's go Bien De hecho Me parece que Por diciembre O sea Cuando salió esta ISO Creo que estábamos a nada De que se estrenase La película de Dragon Ball Super Broly Que apareció Gogeta Y demás Recuerdo que fue una locura En su momento eso La verdad Toda la gente En lo que compartí Y demás Modders que empezaron A sacar al Gogeta Fase Blue Y demás Vamos ahí Perfecto Pero bueno Es bastante Increíble también Pensar todo el tiempo En el que estuve subiendo Yo a TKX3 Como ya hay gente Hasta el punto Que me dice Medusin Hace mucho tiempo Yo te veía O Medusin Hace años que te veo O Medusin Hay gente que A ver Depende de la edad que tengas Pero hay gente que me dice Medusin hasta Fuiste una Pequeña parte De mi infancia Capaz que se me conocí En 2018 1019 Capaz que sí Capaz que tenían 10 años Y poner si me venía En 2019 10 11 A ver Sería 11 12 Capaz que tienen Entre 13 a 14 años Y ya son bastante grandes Y recuerdan eso Pero bueno Yo lo que me acuerdo Es de mi Hermano menor Que era de tener Como 16 años Que él tenía No sé 9 8 Y me acuerdo que él veía El dios de The Game Yo no lo veía Lo veía a él Yo pienso Fuá O sea El chabón No sé si lo recordará The Game Pero yo recuerdo Como él veía sus videos Ahí de él Y era Es bastante loco Pensar que yo Veía a mi hermano Ver eso Y yo posteriormente Iba a subir ese contenido Y va a llegar hasta acá Ahí vamos Y bueno También lo que Me gustaría decirles Es que ¿Cómo se dice esto? De que bueno A veces duele bastante Ese comentario de Meusin Hace tiempo que yo te veía O Meusin Recuerdo que yo te veía Era como que La gente que veía Mis videos ya creció Y Y a la larga Yo solo me convertiré En un recuerdo nostálgico La gente se olvidara de mí Pero bueno Si pude alegrarles Unos minutos de su vida Aunque sea con un video Aunque sea con una serie de videos Aunque sea con lo que sea Y que me guarden Aunque sea En un pequeño riconcito De su memoria Estaría bastante agradecido La verdad Siempre es un gran honor Estar acá con ustedes Hablando y demás Estamos ahí Perfecto Los quiero Muchachos No homo Vamos Si la pelu veo bastante bien Puedo hacer que este Vegeta Derrote al Meusin Pero la verdad Estoy bastante ofensivo O sea Estoy centrado en pegarle No me mando a volar Como ese hago Para comentar Que me voy a ir a Loma del Horto Y empiezo a volar como un boludo Creo que hablé bastante antes Pero bueno Eso está Derrote al Meusin La pelu bastante bien Creo que tengo un poquito de ventaja Así que Vamos a Tarles Ahí está Bien No Bueno Vamos a detenerlo A este Cuidado que Uy 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 Pega bastante Contra este Tarles Que creo lo máximo que tiene La fase 4 Vamos Detenerlo Combinación de meteoros Bien Ahí está Let's go Bien Vamos a dejar un segundo De hecho Les quería comentar Que hay una persona Que me dijo en los comentarios Por eso me va a encantar En los comentarios Me dice Medusin Tu foto de perfil Me da risa Y yo Amigo No te tiene que dar risa La foto de perfil Es una medusa Con el ultra instinto Está ahí para que dé miedo Amigo ¿Cómo va a decir Que mi foto de perfil Del tío Medusin Te hace dar risa? No amigo Todo lo contrario Tiene que asustar Tiene que dar miedo Bajo No puede decir que O sea No está ahí para que dé risa Por favor Respeten mi foto de perfil Mira todo me comentaba Medusin Tu foto de perfil Me da risa Vamos a ver Vamos a hacer mi técnica ahí Ojo Ahí está dale Uy Bueno Este me ha hecho a Goku Pegar bastante Imitarle No pegar casi nada En esta parte del sanero Tería bueno que tenga sus límites Una contra ahí Que me salió de pedo Las cosas como son Otra contra de la CPU Me la devuelve No sé Pero para mí la CPU Está programada para eso Corte que si voy a hacer una contra Después te la haga también Vamos ahí A tratar de hacer la ulti Ojo Una cometida ¿Cuál es? ¿La de Nail? Sí Ya por la animación Del personaje Antes de la sala técnica Sabía que era la de Nail Bien No sé si lo he roto Sobre la vida de pedo Supongo Sí sobre ello Bueno Con algo de vida La verdad Bien De hecho También Hablando de nostalgia Recordé Esa época Donde Tuve acceso a internet Todas las cosas que uno hacía Por primera vez Cuando accedía a internet Como buscaba Video en YouTube Y demás En Google Cosas Que bueno Eran normales No crean que Me metía a internet Y busqué cosas que no debía No 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 me acuerdo Por ejemplo No sé En Nickelodeon Daban un show Llamado Icarly Y tenía su página web Me acuerdo que con mi hermano Nos metíamos a ver si lo encontrábamos Y existía No se recuerda a esa época Como los primeros El primer acceso a internet Pero bueno Y ahora ya como que Todo el mundo puede Casi tener acceso Vamos a ver Me gustaría tener O sea Pelear acá con Kurisa No sé por qué me pita Pelear con él Creo que tiene la quinta forma Así que lo iremos transformando A este Muchachote A este señor Cuidado es bastante rápido Eso me gusta Vamos a ver con la defensa Bueno se la banca Se la banca este Kurisa Bien Vamos Juego una contra Y bueno Como digo Esa Las primeras cosas Que uno buscaba en internet Lo mítico que era Meterse ahí Y saber que tienes Información de todo Ahora No sé Como Como antes Era un lujo Tener que hacer la tarea Y poder buscar en internet Una respuesta O su información y demás Antes era buscar por libros Y O preguntar en biblioteca Y además Era bastante X Vamos ahí Perfecto Luego que ese Goten se ha cargado Al máximo Bueno a ver Si Cargo al máximo Mejora mis golpes Pero fatiga en mi ki Lo cual a este punto No me afecta Porque no tengo que cargar aquí Porque tiene poder al máximo Ojo Y animación Vamos a aprovechar Y Aprovechar Y Cagarlo a tropadas Con un combo Bueno Si eso me traigo Lo cagaba en la piña Cuidado no Ahí está bien Es lo que quería Bien vamos Ojo De hecho El Goten fase 3 Es un personaje Con animaciones Bastante buenas En el 23 Ojo Vamos ahí Vamos con la ulti Vamos a kurisa Hacer la mierda Bien 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 Cargamos ki Me gusta mucho la obra de ki Que tiene Es la de gold de Freezer Al parecer Vamos De hecho hasta me acuerdo De Cuando yo también Obviamente yo jugaba el TKH3 En Playstation 2 Pero cuando salió la versión en latino Y salían los mods de Chucho Como yo lo iba instalando Y lo iba grabando en un CD Me acuerdo que yo lo que hacía Era grabar en un CD En el CD De que era el juego Y en una bolsa blanca Donde colocaba el CD Yo ponía Dragon Ball Z TKH3 Versión latino Actualizado O la última versión O algo así Y teníamos los mods De Golden Freezer De Goku Fukatsu 9 Y Vegeta Fukatsu 9 No sé Los mapas y demás Eran bastante locos Era cuando Chucho compartía su mod Y demás Y era bastante Recuerdo esa época Con bastante nostalgia Lo recuerdo por 2015 Más o menos De hecho hablando De Blanco Porque es que sobre Blanco Me acordé de una escena De Dragon Ball Que me encantó Me dio bastante risa amigo Porque Era O sea no entendí El contexto Pero era También la película De Freezer Resurrección de Freezer Que estaba Bulma O sea está Bulma ahí Y de repente Whis De fondo Tira el comentario Bulma Esto Blanco No es helado Y yo me cae de risa amigo No entendí Es que no entendí O sea busqué la escena No la encontré Pero me causó mucha risa Como Whis Esto Blanco No es helado No es helado Bulma No sé por qué Me dio risa Pero bueno Vamos a ver Me está haciendo mierda Elástico TXU Un oponente Bastante complicado Lo noto con un poquito De armor Bastante ofensivo Y ágil Así que Bastante complicado Desemocar un combat Este señor Fíjense Incluso tiene una evasión Ahí Bueno a ver Si puedo cagar la opinión Ahora A ver A ver Ojo Uy uy Recuperamos Viene Ah bueno La evasión no me salió Bastante rápida Incluso me gusta Que tenga la técnica Ahí de De Vegito Que hablando de Técnica Vegito También Recuerdo En el Tikaichi No en el Tikaichi No en el Budokai 3 Lo horrible Y lo complicado Bueno Cuando era chico Se me complicaba Ahora no tanto Lo que era conectar Una ulti O sea El retrabajo Que tenías que hacer Encima Que te costaba Conectar Una ulti Porque tenías que Tipo tenías que Estar en el modo rojo Hyper mode Creo que se llama Apertar de vuelta El L2 O el R2 No L2 Creo que era Y golpearlo Haciendo un impacto Y aparte Lo que yo más odiaba Del Budokai 3 Tenías que ganar En esa O sea Viste que había Como que vos tenías Tenías que apretar El botón Tres veces Y recargar Una barrita La barrita iba La barrita iba Subiendo y bajando Y cuando la barrita Más cargada estaba Y vos apretabas Más te cargaba La otra barra Y claro La del Budokai 3 Se estoy explicando con palabras Ustedes ya Que jugaron el Budokai 3 Lo sabrán Pero me acuerdo Lo rompebola Quiera boludo O sea Que es literalmente Cargar Quiera al máximo L2 abajo Triángulo Y la lanzas Antes era Y en el Budokai 3 Era bastante Apropebolas No solo conectar La técnica Sino también ganar A la CPU En ese duelo De llenar la barrita Yo me acuerdo De eso Y eso También Me daba Bastante problemas En el modo historia Porque me acuerdo Que había como Finales secretos Que vos tenías Que desbloquear Que te de Que al hacerlo Te daban así Audio de los personajes En el modo historia Por ejemplo Vos tenías que terminar El combate con Kid Bu Usando la Bueno la Genki Dama Tienes que agarrarlo Con poca vida De conectarle La ulti Y encima Intentar En lo posible Cuidado A defendernos Me está haciendo miedo Este Goten O sea Tienes que Conectar la ulti Agarrarlo a poca vida Y ganar ese duelo De quien llenar la barrita O sea Tienes que Que les proporciona Bastante Compebolas Vamos ahí Ya conectaré Date vuelta Me encanta Me encanta Porque usa El sentido salvaje Pero no si se la conecto Ojo No me la va a hacer mierda Ahora tenés que Tragatarles Y otra cosa Que me daba O sea Realmente El Budokai Tiene cosas Que son bastante molestas Por ejemplo Algo que a mi No me gustaba Era que a la hora De fusionarte Aparte que tenés que usar Un objeto Una cápsula Que te llenaba Todo el espacio Y tu personaje No tenía ni transformación Y tenía pocas técnicas Que vos tenías que apretar Un botón Si por ejemplo Le potara Si vos Apretabas cuadrado Y la hace pu cuadrado Ya la fusión No se podía hacer Porque venía el oponente Y te rompía el arcillo Y después está la fusión Que esa era bastante más fácil Porque tenía que apretar El botón Y no intervenía En la CPU Pero que fuera Cuando vos querías hacer La fusión Y de repente Va la CPU Y apretas el mismo botón Que vos Y la nada Mío La coche Ahora la llave Quería fusionar Encima que también Cuesta fusionarse Porque hay que Hacer lo mismo Conectar la técnica Y ahora No sé Esas eran las cosas Que no me gustaban Era como que Está piola Porque es distinto Al Tekkaichi 3 Antes me molestaba Que sea distinto Ahora me gusta Para que no sea Todo lo mismo Vamos Bien Bonita energía Que no lanzo A ningún lado Bueno a ver Conmigo Esta batalla Se está haciendo muy difícil Vendrá la fase Y me va a la mierda Tiene toda la pinta Bien Se la conectamos Aprovechamos Que hizo la animación De desviar Ráfaga de energía Así que le conectamos La técnica Sin ningún tipo De inconveniente Gente Espero que estén disfrutados Este gameplay La verdad O sea Se me está haciendo Bastante extenso Pero yo sé Que a mucha gente Le gusta eso Y a Youtube también Por alguna razón Pero bueno Vamos a sacar un pito de aquí Vamos 2 3 4 Esquivo eso Oh La última Justo O sea A último momento Lo esquivo Quiero decir Un choque no estaría mal Es que mi técnica No sé si para el choque Bueno Y su técnica Es con teletransportación Llegué a defenderme Increíble Vamos Tres varas salutales Es mío Una cometida En vez de la última Nos tenía mal conectar Así tengo un poquito de agua Así tengo un poquito De hidratación Entonces también gente Recuerden tomar agua Tener una botella a mano Un truquito que pueden hacer Para que el agua esté fría Agarran una botella La meten en el freezer La dejan un tiempo Y que tenga un poco de hielo Este hará Esto hará que Bueno El agua que esté dentro Se mantenga fresquita Bueno yo antes hice eso Tipo como que la dejé Toda una noche No explotó la botella Por suerte Y nada Esperé un rato Esperé un rato Se fue descongelando Y tenía agua Y tenía un pedazo de hielo enorme adentro Lo cual me sirvió Porque el agua siempre estaba fría Vamos a ver Se la conectaré Y un poco de agua Que nunca está de más Bien Sin No Sin combino 6.000 de daño Vamos a ver Lo tenemos a nada Este tarla no me gusta Porque es bastante lento No tiene transformación Ni transformación Ni demás Cuidado Vamos a Uff Cuidado Defensa Bien, dale Ahí está Un poco ahí Un poco allá Bien No, estoy golpeando el aire No me sirve mucho Creo que tendré que rotar Con un par de técnicas Porque los golpes Es bastante en el melee O sea, mano a mano Es complicado Goten O sea, es bastante ofensivo Responde bastante bien Muy bien este Goten A ver Ahí Y Me corto a la mitad No pasa nada Cuidado Con la fase 10 Cuidado 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 La fase 10 Y encima yo tengo a Goten Amigo Goten super sage Encontrada Vamos a ver si acá Había mucha diferencia De poder Golpear el aire Así que vamos a aprovechar A golpear nosotros Bueno, algo de daño le hago Igual también dependerá El daño que me haga la CPU Yo aún así evitaré Que me golpe El 100% ofensivo Con mi técnica ahí Y creo que este Goten Se puede transformar No sé hasta qué fase Creo que hasta la fase 4 Me parece Cuidado Bueno, no me saco tanto Con los golpes Veremos con las técnicas Y si tiene que ver aquí Automático o no Bien, sí Vemos que el kill le carga Completamente Así que mucho cuidado con eso Vamos ahí Acometida Y bien, let's go Bien, bien Cuidado que le quedan Todavía personas Que le quedan 3 Creo que me queda Este Goten Y el Tarlet Que te ha hecho mierda Pinta bastante mal No me he transformado De momento me tendré así Y cuidado con ese Gohan Con este Gohan fase 10 Manejamos Uy, uy, cuidado Defensa No, no, deténelo Bien, lo detuvimos Perfecto Que me da bastante miedo Amigo No quiero probar Qué tan fuerte es Porque puede terminar Bastante mal No, no Es que va Bien, no veo Para choque Yo hago así Bien Onda explosiva Sigamos ahí Con el daño Vamos Concentración Concentración Gente Si nos concentramos Y nos centramos 100% En el combate Podemos aprovechar Y derrotar A la CPU Como debe ser Pasamos y mirá Lago ahí Un Anda Blaster Le pegamos Bien Uy, 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 uy Defensa Bien Bien, qué buena Bien Estamos Viste Si me concentro Puedo hacer algo Puedo estar bastante Despierto en el combate Y pelear Muy bien Defensa nuevamente ¿No ves? Bueno, me defendí Pero, ojo El daño No, no, no No, no, no ¿Por qué tanto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me baja tanto, amigo? Eh, ¿te puedo transformar, content? Sí, 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 perfecto Fase 3, perfecto Eh, uy, amigo Me hizo mierda Golper al aire Es que a veces el receptivo ya Ya tiene su movimiento Que ya me lo sé completamente Vamos a probar con la fase Tremiso Mierda, amigo No aseguro que una fase No sé, fase 4 de Goten Puede resistir tanto A la técnica de él Vamos a ir con onda explosiva Sigamos insistiendo Me golpeó el aire Medusin Cuando empecé a golpear el aire Es porque sabés que estás peleando Bastante mal Viene Voy a golpearle en cualquier momento Me defiendo igual Acación Que tiene poder a máximo, amigo Me da miedo acercarme Porque la primera vez que me acerque Me da miedo a hacer la técnica Y Bye, bye Medusin Bye, bye Nah, es que Puedo hacer ISO de 2000 28 ISO del 2000 O ISO del No sé 800 antes de Cristo Y en todas las ISO De tener mala suerte, amigo Tengo que enfrentarme a una fase 10 Que me está haciendo mierda Transformante No Carro al máximo Bonito Por el máximo juego Bien Me sirve Vamos ahí Cuidado Cuidado Me da mal que tenía esto Porque si no estaría el horno Cuidado sentido salvaje Buena CPU No, cuidado que Uy, 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 uy Mis barritas verdes Y me quedan dos personajes Ojo Asunto explosivo Bien Barritas verdes No, barritas verdes todavía no Vamos a otra forma Fase 4 Bien Esta ISO 100% de daf Así que no tiene fase got Ni nada de eso Espero CPU Decid eso Y ya la CPU Le pegó una patela Mandaba a la mierda Vamos a fase 4 A ver que puedo hacer Contra este Gohan Nada, pero Uy, no le hago casi Daño, amigo Fase 5 No debo tener esta ISO Estoy 100% seguro Pero si la ISO Me quiere sorprender No estaría para nada mal Vamos a ver Uy, encima cargo Re lento Bueno, tengo esto Bien No me da mejora de nada Solo me da el poder máximo Así que fueron 3 puntos De poder perdido al pedo Cuando me pudo haber recargado Aquí ya está Barritas verdes Esta tiene que ser la última, ¿no? Si aparece la barritas verdes Ahora me tiene que dejar un like Bien, listo Eh Veo mucha gente Comentando algunas cosas Pero poca gente Dejando su poderosísimo Medulike a este video Para más aleatoriamente Desastroso Vamos Es que yo no quiero Por tanto aleatorio Porque si no la gente Va a pensar que soy remanco Y en vez de tenerme Como una persona crack O un ídolo Me va a tener como Alguien de quien se puede burlar Porque pierde aleatorios O sea Yo quiero que haya respeto Hacia mi persona Vamos a ver No, guacho Casi Casi flaco Bueno Bien Bueno Despegándole dos veces al aire Medosín Muy bien De hecho que feo es cuando vos Pegás fuerte y pegás al aire Como que no impactas con nada Te duele Te hace mierda los brazos a veces Vamos a ver Cuidado Bien Si la peló Vamos a hacer un cambio Vamos a hacer una combinación ahí Este tal no tiene transformaciones Por eso no tengo nada más que esto Vamos ahí Bien 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 Conmigo Si me concentro Lo puedo ganar Pero el tema que quería Haz un toque Pueden venir los otros personajes Les podía hacerme mierda En serio empecé con alta ventaja Yo viste Capaz que porque empecé a comentar Y así bolude Se me fue todo de las manos Pero no sé como termina acá amigo Yo estaba centrado en el combate Así Y tenía Empecé con alta ventaja Y estoy re mal amigo Conmigo ahora tengo otras formaciones Bueno No pasa nada Menos ahorita energía Eh A ver A ver A ver A ver Carga Bueno Quiero cargar aquí Pero no me deja la CPU Porque está pesado Con la bonita energía Lo que pasa es que claro Tiene poder al máximo infinito O sea El poder al máximo O sea Aquí le carga automáticamente No pierde nada Cuidado Vamos a poner un choque Aunque la voy a hacer bastante la tarde Y Si Lo dije No sé por qué me arreglé No era buena idea Arriba rita de salud Que eran bastante cruciales Estoy muy nervioso No le voy a mentir Estoy bastante nervioso Para la gente Que capaz que decía Nah No tiene barra Esta crisis no tiene barra atractiva Victoria fácil para Medosín Gracias por Mufarme Onda explosiva buena Dale Bien 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 Ahora puede ser que hay gente Que literalmente me diga Que voy a ganar O tal Solo para Mufarme A mí Puede ser ¿Por qué no? Vamos a ver Perfecto Cuatro barras de salud Y cambio Dale Así vamos a hacer cambio Cambio todo el rato Gracias Usted bastante confundido No tengo fase 5 Ah si tengo ojo Vamos Let's go Bien Aunque como no tengo barra atractiva Mi barra de salud no aumenta Lo cual puede ser bastante Fíjate No sé si No No tiene ni No tiene nada Vamos a probar ahí Bien Algo daño Una fase 5 capaz de pelear Puede pelear una fase 10 Bien Uy 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 Dale Focus Medosín Focus 100% Hay tirado tu modo Tryhard Rompele el orto a la CPU Por favor Medosín No 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 Esta es la ultima ¿Defensa? No si me ha defendido yo encima No me jodas No 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 Tengo mis últimas barritas Tengo mis últimas barritas Tengo mis últimas barritas Dale 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 Goten ¿Vos podés? No En 100% pierde Goten Estoy en el horno amigo A ver Sabía que era Teletraportación Lo supuse Vamos Y Nah No le bajé nada amigo Es que no puedo ir Mano a mano Tengo que ir con mucho cuidado Si voy Cara a cara Eh Bueno Prefiero que pelee de Tarles Que Goten se recupere un poco Que sea media salud Bien Tengo una onda explosiva Recordá eso Medosín Por si te está atacando Esperá que venga así a vos Él es el que tiene Ventaja Así que se tiene que acercar a vos No vos a él Porque si no Va a correr con cierta desventaja Claro Esa era mi idea Claro Si si Esa era claramente mi idea Para este combate Eh Goten por favor No 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 puedo creer amigo Esto es Esto es Increíble Inaudito amigo Inaudito Esto no No puede estar pasando Esto no puede estar pasando Guacho Amaí No 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 Lo tiene detrás Lo tiene detrás Lo tiene detrás No 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 te lo puedo creer amigo No te lo puedo creer Estuvimos a nada Es que yo no entiendo Que carajo pasó Empecé con alta ventaja La peleé re bien Y de repente La CPU veo que tiene Muchos personajes Que tiene una fase Bueno la fase de ella Era bastante Un pronóstico De que algo mal Iba a pasar Pero No No me lo puedo creer Guacho Que Mala leche Guacho Pero bueno Este fue El gameplay de hoy Espero que les haya gustado Yo no me esperaba esto Literalmente Venía con bastante confianza Pero me dieron una paliza Desarrolladora Y quizás Te ha que utilizar Lo que aprendí De este gameplay Para el siguiente Pero bueno Esto fue todo por mi parte Como dije Dejen su poderoso Si sigan Me dio like Suscríbanse al canal Síganme en mi Instagram Que está en la descripción Y ahora si Yo me tomo el palo Me despido Muchísimas gracias Por ver este video Los quiero a todos Y Adios La moraleja De este video Es Nunca Vayas con confianza A jugar En una ISO Dragon Ball Laf O sea Siempre te pueden sorprender En el Tekai Chi 3 Laf ¿Qué?